Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días. Mi nombre es Minerva Leticia Cuevas. Soy profesora de asignatura en la Escuela Preparatoria Nº 2, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el tema del que vamos a hablar hoy es Desigualdades Cuadráticas, un tema comprendido en la asignatura del cálculo diferencial. Y bueno, para iniciar con este tipo de desigualdades, aquí tenemos, por ejemplo, dos productos. En este caso, encontramos que tenemos dos binomios con término común. Como son binomios con término común, sabemos que podemos resolverlos fácilmente, como término común, que en este caso es x al cuadrado. Después, suma algebraica de términos no comunes multiplicados por el común, menos 5 más menos 4 menos 9, por x, menos 9x. Y finalmente, producto de términos no comunes, menos por más, perdón, menos por menos da más, 5 por 4, 20. x al cuadrado menos 9x más 20 es el resultado de este producto de binomios, es menor o igual a 6. Y en este caso, en esta desigualdades cuadrática, yo tengo que desigualdades cuadráticas, yo tengo que desigualdades con 0. Es decir, este 6 tengo que transponerlo al primer miembro. Así que, procedemos, x al cuadrado menos 9x más 20, este 6 que aquí es positivo, pasa a negativo, menor o igual que 0. Bien, ya que lo pude transponer, tengo que verificar, estos son términos semejantes, así que puedo reducirlos, x al cuadrado menos 9x más 20 menos 6 me da más 14, menor o igual que 0. Bien, ya que tengo, ahora sí, mi desigualdades cuadrática como tal, voy a proceder a efectuar una factorización. Y si nos fijamos, es una factorización de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se resuelve? Bueno, abrimos dos paréntesis, obviamente van a ser menores o iguales a 0. Abrimos dos paréntesis, en los cuales el término cuadrático lo repartimos. El signo del primer paréntesis va a ser el que obtenga de multiplicar signo del primer término por signo del segundo término. Este es positivo, más por menos da menos, y el signo del segundo paréntesis lo obtengo al multiplicar signo del segundo por signo del tercero, menos por más da menos. Y vamos a buscar dos números que multiplicados me den 14 positivo y sumados me den menos 9, que van a ser 7 y 2. Entonces, menos 7 más menos 2 me dan menos 9, menos por menos da más, 7 por 2 es 14. Todo esto desigualado con 0. Ya tengo ahora sí mis dos paréntesis que me van a servir para obtener los puntos críticos, tanto del primer paréntesis como del segundo. Entonces, obtenemos puntos críticos, que los vamos a obtener igualando con 0. Mi primer binomio es x menos 7, x menos 7 igual a 0. Despejamos la primera x y tenemos que x es igual a 7. Mi segunda x, perdón, mi segundo binomio es x menos 2 igual a 0. Despejando x, x es igual a 2. Entonces ya tengo mis puntos críticos que van a ser 2 y 7. Aquí me dice que son menores o iguales, o sea, que pueden formar parte de la solución. En este caso, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay un denominador que en un momento dado me produce el problema de que sea considerado 0. Así que si es menor o igual, quiere decir que ambas raíces forman parte de la solución. Por lo tanto, ambas van a ser cerradas. Ambas, ¿por qué? Porque es menor o igual. Ambas van a ser cerradas porque forman parte de la solución. Una vez que tenemos los puntos críticos, nuevamente, vamos a trabajar con nuestra recta numérica, que va desde menos infinito hasta más infinito. Ubicamos nuestros valores. Tenemos el 2 y tenemos el 7. Ya que los ubicamos en la recta numérica, vamos a tener que evaluar. Al igual que las desigualdades racionales, tenemos que evaluar para ver cuál va a ser el área de solución. Aquí me indica que debe ser menor o igual a 0. Si es menor que 0, evidentemente va a comprender todos los números negativos. Es decir, el área negativa. Vamos a evaluar. Y ahora vamos a evaluar en función de un producto. Aquí pongo el primer producto, segundo producto, tercer producto. Bien. Vamos a proceder. Voy a elegir un número que vaya desde menos infinito hasta 2, sin considerar el 2. Podría ser el 1, que es el más práctico. O podría ser el 0. Bien. Si consideramos el 1, lo sustituimos en donde hay x. En la primera, 1 menos 7, pues me da menos 6. Es negativo. Luego aquí, lo sustituimos. 1 menos 2 me da menos 1. También es negativo. Y menos por menos me da más. Es un área de solución positiva. No me sirve porque yo necesito el área negativa. Esta no sirve. Vamos a ver la segunda área. Y voy a evaluar considerando números que estén entre 2 y 7. ¿Qué podría ser el 3? Veamos. 3 menos 7 me da menos 4. Es negativo. Enseguida. 3 menos 2 me da 1. Es positivo. Y menos por más da menos. Esa área de solución es negativa. Por lo tanto, sí me sirve. Y finalmente, la última área de solución, que va desde 7 hasta infinito. Yo decido el 8 y 8 menos 7 me da 1, que es positivo. Lo anoto. Elegí el 8, que es el que voy a utilizar en el segundo paréntesis. 8 menos 2 me da 6, que también es positivo. Y más por más me da más, que no se encuentra dentro de mi área de solución, porque solo debe ser el área negativa. Por lo tanto, esta tampoco sirve. El área de solución que me sirve es justamente el área de en medio. Y para ello, ubico. Ambos van a ser intervalos cerrados. Y entonces, los manejo como tal. Y resolvemos. X pertenece a los números reales que van desde 2 cerrado hasta 7 cerrado. Y esta sería la solución al problema. Gracias. 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 Gracias.